Más información www.mesmerism.info Las concentraciones que se han dado desde la desaparición de Marco Antonio han tenido como ejes principales contra la criminalización de la juventud, contra la militarización del país y por la derogación de la ley de seguridad interior, que son hechos nacionales que ahorita han marcado no solo la vida de la universidad, sino también la vida del país. Reconocemos que si hay un problema de drogadicción entre la juventud, son los jóvenes entre 12 y 15 años de edad los que se inician en el consumo de droga. Pues la marcha se convocó con el propósito de no solo de exhibir el problema, sino de ser tomados en cuenta, porque finalmente el tema de seguridad ha sido tratado por pocas personas a puerta cerrada y pues el propósito de aquí es que todos como comunidad universitaria, estudiantes, académicos, trabajadores, igual la gente en general, pueda venir a involucrarse en un debate en el que no ha sido tomado en cuenta y pueda venir a tomar la palabra y decir sus puntos de vista. Pues de principio que el rector dé verdaderas condiciones de seguridad y pues recalcar bastante que pues el rector hasta ahora da la cara cuando se mancha la imagen pública de la universidad, cuando en diversas facultades, tanto dentro de Ciudad Universitaria como fuera, en otras instituciones de la misma instancia, pues se han dado diversas denuncias, pues tanto de acoso, de violación, ha habido feminicidios, asaltos, y pues el rector nunca hace, bueno, opta por hacer caso mismo, entonces los autores que da la cara. La gente de la universidad son los egresados, los que van a sostener a un país, la verdad. Aquí está el semillero del intelecto, pero parece ser que aquí es el semillero de la placa de los nartos y de los poros. Eso no debe de existir ya, la verdad.